Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al tercer episodio de Terraria Móvil. Estamos en la 1.4 y bueno, quiero pedirles una disculpa primero que nada porque estos días he estado muy inactivo aquí en el canal principal. Obviamente, pues tengo cosas que hacer, pero también es que me he hecho bastante güey porque me ha dado hueva haciendo esto. Pero bueno, estamos de vuelta, ¿no? Estamos ya por aquí y he conseguido, bueno, no he avanzado básicamente nada más que la plataforma. De la casa, dije que iba a ser una casa, pero no he hecho nada porque me ha dado pereza, la verdad, no les voy a mentir, mis panas. Este vato, si no me equivoco, a ver, ¿cómo se hablaba con él? Supuestamente era con la X, ¿no? Pero parece ser que ya no... Ah, es con la B, ok, perfecto. Sí, 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 lo que usted diga, señor. Vamos a comprarle, ¿no tiene el pylon? Casco de minero, bueno, esta parte de aquí no la alcanzo a ver por... Bueno, ya sabe, ¿no? Por lo que hablábamos el episodio anterior, pero no, no importa realmente. No me quiere vender el pylon, creo que es porque este ven está aquí y no tengo idea. Pero bueno, no pasa nada, se está haciendo de noche. Yo tengo que dirigirme hacia... ¿Cómo se abría el mapa? Sí. Tengo que dirigirme hacia la corrupción y la verdad es que no la... Acá está, acá está la Crimson. Tengo que encontrar un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un altar demoníaco, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, esperen un segundo, no sé si me están escuchando bien. Ok, ya lo acomodé. Estuve farmeando fuera de cámaras lo que serían lentes. Alto lag que se va a estar viendo, chicos. Últimamente he estado teniendo problemas con mi celular, no tengo idea del por qué. Y no me pregunten realmente porque pues es que no lo sé, como les comento. Pero bueno, estuve farmeando. Aparte de la plataforma que hice, tengo ya 15 lentes. Necesitaba 25 para hacerlos infinito y eso estaba consiguiendo. Pero dije, bueno, cada... ¿Cómo se dice? ¡Ay, no es cierto, loco! Creo que ya la cagué, ¿eh? Creo que ya la recagué, güey. Digo, igual no pasa nada, ¿eh? No tengo ningún problema. Voy a tratar de esquivar a estos men porque la verdad es que duele. Duele en el cora, bro. Vamos a venir rápidamente por acá a ver si encontramos algo interesante. Vale, vamos a poner antorchas por todos lados, mi pana. Porque nos hacen falta y porque necesitamos illumination. ¿Qué es esto? Este es un duende, ¿no? ¿Vale? Pues me llevo el duendecito. No tengo espacio, por cierto, ¿eh? Tengo que esto lo voy a colocar por acá, yo creo. En la basura. Directamente, mi bro. Y no sé qué hacer, bro. Te lo juro que no sé... A ver, espera, que me van a matar, ¿eh? Me van a matar. Ahorita vemos qué hacemos. Ahorita vemos qué hacemos, bro. Vamos a matar primero a este Monster Face, que la neta sí dan miedo. Y de paso, vamos a ver... Esta que... Ah, ok. A ver, espera, espera, espera. Esto me interesa. No te lo voy a negar. Nada más que esto lo voy a tirar. Puta, es que no me dejan en paz, loco, ¿eh? No me dejan en paz y la verdad es que quitan bastante. A ver, bueno, vamos a terminar eliminando a estos tipos. Morite, pelotudo, morite. Morite, puerco. La araña, la verdad es que sí me da un poquito de miedo porque son muy escurridizas. Pero bueno, no fue... No representó ningún problema. A ver, Acuarios 4K, te puedes quitar, por favor. Gracias, qué amable. Vamos a darle rápidamente dónde está la calabaza aquí. Investigar. Le vamos a dar... No, no, no. Es que soy bruto. Si es que soy... No entiendo por qué se mueven las cosas. Te lo digo de verdad, ¿eh? No, no, no. Estoy muerto. Estoy más muerto que nada. Y ahora, ¿cómo se supone que se hacía esto? Ahí está. A ver si puedo eliminarlo, güey. Tengo que sacar mi espada. Soy muy malo, güey. ¡Soy malísimo! No, 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 no. Aquí, aquí, aquí cambia de objetivo. Gracias, qué amable. Chicos, se me complica muchísimo jugar con mando todavía. Pero, bueno, ahí voy aprendiendo, ¿no? También es que la práctica, pues, hace al maestro. Y no es como que yo haya practicado mucho estos últimos días. Pero es lo que hay. Tengo que venir rápidamente a duplicado y buscar mi espadita. Vale, perfecto. La voy a arrastrar. No me deja arrastrarla. Vale, no me importa. Si no me dejas, no me importa. Porque yo igual agarro. ¡Qué obole, perros! Y ya está. Yo, la verdad, me siento un poquito mejor con la espada. Porque, no sé, es como que un poquito más fácil de utilizar aquí, al menos. Ya es de noche. Ese es un gravísimo problema. Pero, pues, es lo que hay. Es lo que toca, ¿no? Tenemos que llevar iluminación. Y tratar de encontrar la entrada hacia, pues, ya sabes, ¿no? Aquí, aquí. Justo aquí. Para venir a buscar rápidamente un altar demoníaco. Porque lo que quiero hacer... Creo que se necesitaban seis, ¿eh? No estoy seguro. A ver, vale. Vamos a venir rápidamente aquí a la creación. Necesito de estos. ¿Cuántos me pide? Creo que seis, loco. Si es que... Mira, me alcanzó para dos solamente. Ese es el grandísimo problema que tengo yo justo en este instante. Porque, ¿cuántos tengo? Me faltan otros tres para hacer el tercero. Y tener, pues, ahora sí que acceso a los invocadores infinitos. De paso, voy a venir rápidamente por acá. A ver si encuentro algo interesante. La verdad, yo lo dudo. Mira, esa poción. La verdad. Mi pana sí me interesa. Esto lo voy a investigar. Tenemos... No, no, no. A ver, espera. ¿Por qué? ¿Por qué se cambia? Ahí está. Y si no me equivoco... A ver, ¿cómo se utiliza esto? Ok, tendría que tocar la pantalla. Es que ese es un problema. No te voy a mentir. No sé qué tanto tiempo tengamos. Pero la verdad es que voy a intentar eliminar a este men, ¿ok? No tengo espacio. Pero sí me gustaría enfrentarme ya directamente a este vato al ojo de tu culo. ¿Cómo se abría esto con B? No, loco. Es que... Ah, mira. Con ese se hace el cursor inteligente. Ok. ¿Y cómo se abren los cofres, güey? Por el amor de Jesucristo. Alguien que me ayude. Ah, vale. O sea, tengo que ponerlo... No, esto sí es una joda, ¿eh? Esto es una reverenda joda, loco. A ver, bueno. No tengo nada por aquí. Y ya no tengo espacio, loco. Por lo cual, creo que lo más correcto sería principalmente buscarme unas manos porque soy manquísimo. A ver, ¿no puedo sacar solamente uno de estos? Me cago en todo. A ver, tengo que agarrar esto y lo tengo que... No, loco. ¿Pero por qué? O sea, tengo que venir directamente con esto. Qué asco, ¿eh? Qué asco, loco. Te lo digo en serio. Qué reverendo asco. Es lo que hay, gente. Pero no me gusta jugar con mando. O sea, sí me gusta. Ay, mamachita. Pero en estos casos, te soy honesto, no me gusta. También, otra cosa que yo le veo problema es que tengo que ponerlos justamente en el inventario para poder colocarlo donde se me hinchen las... Ya sabes. Y, what the fuck, pero... Ok, solo apuntar. Gracias. De momento, así lo voy a dejar, ¿ok? Tengo 410 flechas. No sé realmente si me vayan a alcanzar. Creo que no, pero bueno. Estrellas no tengo porque todas las metí a la investigación. Supongo que de estas voy a tener que investigar unas cuantas. Las que me faltan realmente. Que no son muchas. Y tendría que darle aquí a la creación. A ver, espera. Le doy a la B. Le doy a duplicado. Lo siento, chicos. Ya sé que a lo mejor se les hace pesado. O dirán, ¿qué pedo con este, ven? Está bien pinche güey. Pero es que sí estoy bien güey, la neta. A ver, esperen un segundo. No veo las flechas, eh. Te lo juro. Te juro que no veo las flechas. No sé si de plano... Aquí están las monedas. No sé qué pasa, loco. Pero yo no veo... Las flechas. Ah, loco. A ver, espera. Investigar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí deberían de estar. Y si no, pues no sé qué voy a hacer con mi vida. Mira, aquí están. Las voy a sacar de una vez, papá. Vamos a colocarlas por aquí. Yo creo que voy a conservar estas. Las de... Ah, lo diré en algún momento, loco. Las de bufón. Sí, sí, sí. De momento todo esto lo voy a tirar. Quizá no me dé tiempo, pero es lo que hay y es lo que toca. A ver, vale. Vamos a abrir rápidamente este cofre. Vamos a meter cosillas varias, como lo sería... ¿Cómo se mete rápido? ¿Así? Es que no alcanzo a ver esa parte, eh. Se los juro. Vale, pues es así más fácil. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, por acá. Y esto ya no me interesa. Quizá lo vendo después. No lo sé realmente. Esta la voy a conservar. Y de momento creo que está bastante bien así, chicos. Vamos a enfrentarnos por primera vez al ojo de Cthulhu en la 1.4 en móvil. No sé cuánto tiempo nos quede realmente, pero va a estar jodido. A ver, aquí hay un problema. Yo tenía un arco. No sé si lo recuerdan. Yo tenía un arco. Y no lo traigo. Y no... Es que, loco, te juro que me estresa jugar en móvil. Yo no entiendo cómo pueden jugar en móvil las personas. Porque es que es una reverenda y completa asquerosidad, loco. Yo no sé ni siquiera si lo traigo en el inventario y no lo estoy viendo porque estoy ciego o no tengo puta idea. Pero es que te juro que lo traía y no lo traigo ahora. Y es que no tengo idea del por qué, ¿sabes? Si bien tengo el platino infinito y lo puedo sacar para hacerme... A ver, ¿dónde está? Si es que me da igual, loco. Ya. Esto cansa, hermano. Mira, esto lo voy a hacer rápidamente. Sí, sí, sí. Venite para acá. Venite para acá, puerco. Venite. Y ahora sí. Lo voy a hacer con el coso este. Otra cosa, creo que este lo tengo que hacer así, ¿no? Vale, perfecto. Gente, vamos a enfrentarnos al ojo de tu culo. ¡Ay, mamachita! ¿Dónde está? A ver, espera. Enfoca, enfoca, enfoca. No, no, no. Es que... ¿Qué, qué, qué, qué? Pero... A ver, esperen un segundo. A ver si me permite. ¿A quién le apunta? ¿A quién le apunta y por qué le apunta a alguien más? Y no al ojo de tu culo. Ahí está. No quiero que apuntes a nadie más, por favor. Es lo único que pido. Apúntele bien, apúntele bien. Es el hijo del papá. Vámonos. Vámonos, papá. Usted y yo solos. Rompiéndonos la madre. No sé. Piénselo. Piénselo, joven. No sé cuánto tiempo nos quede, realmente, porque si nos tardamos muchísimo. Pero yo espero que sí podamos eliminarle, ¿eh? Vale. Estoy ready para las embestidas. A ver, vale. Vale, perfecto, perfecto. Tú saca los ojos que tú quieras. A mí me da igual. Creo que lo puedo reventar, no estoy seguro. Y si no, pues ya me la pellizqué, porque voy a necesitar farmear después más lentes. Y la verdad es algo que no quiero. Oh, y esa estrella hubiera estado con madre que le cayera en el... Te diría en el cerebro, pero es un ojo, güey. No tiene. Que le cayera en la retina, cabrón. Que lo dejara ciego. Como dirían en Mérida, que le hicieran chop. ¿Sí o qué? A ver, vale. Vamos a ver por acá esto. ¿Sí? ¡Auch! Me dolió, güey. ¿Cómo te atreves a golpearme de esa manera? Asqueroso, inmundo. Morite, morite, puerco. Morite. Vale, vale. Hay que tener cuidado que esa es su segunda transformación, ¿ok? Hay que tratar de darle los ojitos. Que la verdad lo veo un poco más complicado en este momento. Vale, ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. ¡Uy, las embestidas! No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya hay problema, aquí ya hay problema. Y no tengo gancho todavía, ¿eh? Estoy medio bruto. Embestida segura. Vale, ya estoy utilizando las de fuego. Me va a matar, ¿eh? Me va a matar. ¿Cómo se tomaban las pociones? No me acuerdo, güey. Ya me chingó, ya me chingó, ya me re chingó, ¿eh? No sé cómo, no sé, no sé si, no sé ni siquiera si voy a sobrevivir, güey. Yo espero que sí, porque ya se está haciendo de día, ¿eh? Y eso es un reverendísimo problema. Morite, puerco, morite, 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 la concha de la lora, la concha de tu hermana, morite, 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 ya, morite, pelotudo, morite, que no me puedo tomar pasión. Me va a reventar, gente, me va a reventar, gente. Uy, 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 toma, 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 toma. Qué terror, qué espanto, ¿eh? No te quito, ojo. Vale, la verdad es que estuvo sencillito, pelotudo. Esto me lo voy a poner, ¿no? Esto me lo voy a poner... A ver, esperen un segundo, creo que lo puedo poner así directamente. No, pero tendría que quitarme mi... No, 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 ¿sabes qué? No me pongo nada. Si es que no me pongo nada. A ver, pues, vamos a abrir... ¿Esta cómo se abre? Ah, vale, hacia la derecha. Tenemos esto que, honestamente, sí me reinteresa. Pero yo creo que voy a quitar la argolla, ¿sabes? Veo conveniente quitarme la argolla. De hecho, la argolla, para que no me esté quitando espacio, la voy a poner en vanidad, ¿ok? Y, pues, ya habrá tiempo de hacer una sala de trofeos como solíamos hacerla antes. A ver, espera, no, es que soy medio bruto. Estoy utilizando ambas manos, ¿ok? O sea, utilizo esto rápidamente. No, 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 a ver. ¿Y con esta cómo le hago? ¿Puedo ponerla directamente aquí? Ah, mira, perfecto, perfecto. Tenemos nuestra primera reliquia. La verdad es que lo veo bastante, bastante chido. Nuestro siguiente objetivo sería el cerebro de Cthulhu. Que la verdad lo veo complicado. No, 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 espera, espera, espera. Tenemos para hacernos la corona, si no me equivoco. Tengo platino en el inventario. O sea, es que tenía platino porque me dejó crearme el arco. Pero no sé en dónde cojones está realmente. Así que, a ver, vamos a ver rápidamente. Porque tengo los rubis, ¿no? O los guardé. No, creo que los guardé. Creo que los guardé. Y, si no me equivoco, los guardé aquí. Acá están, mira. Me los voy a poner por acá. Lo siento mucho, gente. La verdad, se me complica mucho jugar así. Pero créanme que lo intento, ¿ok? A ver, en creación. No sé qué estoy haciendo con mi vida, pero bueno. Esto es una... Ok, antorcha. No, no, no tengo. Entonces, lo que tendría que hacer es venir a duplicado. Buscarme rápidamente lo que sería lingotes de platino. Ponérmelos por acá. Ahora tendríamos que ir rápidamente... No me deja, loco. Ese es el problema. ¿Cómo se hacía, loco? Ah, pues con la pinche mano, ¿cuál es el pedo? Aquí tenemos lo que son coronas de platino. ¿Vale? Nos vamos a poner esta por acá. Le vamos a dar a investigar. La vamos a meter directamente. Y ya la vamos a tener infinitamente. Cosa que, la verdad, me viene bastante chido. Me voy a sacar tres, yo creo. A ver, vamos a sacar una. No se puede sacar en stack, lamentablemente. Pero bueno, es lo que toca. Dos. Y tres. Y vamos a dirigirnos rápidamente a la Crimson de nuevo. Para hacer lo que sería el invocador del Rey Slime. Para poder partirle Sumatra. Lo vamos a reventar. La neta es que ya no quiero perder mucho tiempo. Quiero tratar de acabar el juego en móvil lo más pronto posible. Así que nos vamos a enfrentar al mismísimo Rey Slime en este mismo episodio. A ver si es posible que lo matemos. Y si no, pues ni pedo. Ya se estarán burlando de mí en los comentarios, güey. Y yo estaré aventándome un hermoso... ¡Ah! ¡Ama! Y pues ya, todos felices, todos contentos. No, no pasa nada. Que no panda el cúnico. Lo chido del... Pues del que no tengo que editar los videos. Es en primera no tengo que... O sea, tengo que estar hablando puras pendejadas. Y la verdad es que es muy divertido. No te mentiré, mi pana fresco. A ver, esto lo voy a meter por acá. ¿Vale? Y vamos a empezar a agarrar los champiñones feroces. Porque necesito que... Necesito empezar a recolectarlos, ¿vale? ¡Uy! ¡No manches! ¡Uy! ¡Cuántos! ¡No te pases de lanza acá! A ver, vale. Vamos a tratar de esquivarlos por acá. Y entonces, bueno. No me acuerdo ni siquiera qué les estaba diciendo. Porque ya saben que tengo este problema del déficit de atención. No, no muy cabrón. Pero sí lo tengo algo remarcado. Y se me olvidan las cosas. Luego estoy así haciendo unas cosas. Y de repente me interrumpo yo mismo. Ya después ni siquiera me acuerdo de qué estaba diciendo. Pero bueno. El punto es que es divertido estar diciendo puras pendejadas, loco. A ver, no sé por qué estoy yendo hacia abajo. Es lo que les digo. Me centro platicando que se me borra la cinta. Tengo que crear esta cosa. Necesito tres. Es uno. A ver, espera. ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¿No me va a alcanzar para otro, neta? ¿O es porque no tengo baba? ¡No, loco! Es porque no tengo baba, men. ¡No, no me digas esto, güey! Bueno, pues no pasa nada tampoco, ¿sabes? Mira, nosotros ya tenemos uno. Agarramos. Nos vamos para casita. Bien felices y bien contentos. Nos vamos a subir por acá. Vamos a agarrar nuestro arquito. Y vamos a utilizar esto de una, papá. El problema es dónde... Primero que nada, ¿dónde va a aparecer? Y en segunda, si voy a lograr... A ver, acá está, acá está, acá está. Listo. Lo marqué. Lo enfoqué. What the fuck. Logré marcarlo. Vale, hay que tener mucho cuidado. Y que no nos den los slimes de abajo, ¿eh? ¡Ah, loco! Espera, 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 espera. Ahí hay un problema. No me deja, no me deja marcarlo. ¿Por qué, coños? ¡Ah, que ya tengo el dash! Es verdad, loco. Se me olvidaba, ¿eh? Listo, lo volvemos a marcar. Cada que se desaparece y vuelva a aparecer, tengo que volver a marcarlo. Eso es una reverenda joda, ¿eh? Vale, les puedo dar ya sus embestidas. ¡Órale, perro! Y báilele, güey. Maldito mosco, casi se me mete al hocico, güey. A ver, vale, vamos a embestirlo. No, 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 no. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Voy a tomar una poción porque ya... Güey, me está matando, loco. No me lo puedo creer, ¿eh? Vale, acá hay un problema y es que tengo... No me deja marcarlo ahora. Ahí está. No me dejaba marcarlo, ¿ven? Lo siento. Lo siento mucho, bien harto, pero no me dejaba marcarlo. Alto lag. Espero no haya problema con el lag, ¿eh? Porque si no me van a terminar reventando y eso va a ser doloroso. No, no, no. ¡Uy! Menos mal, güey. Menos mal que si no que me reviento. A ver, vale. ¡Qué lag, loco, eh! ¡Qué lag! Me están dando tantos enemigos aquí. No sé ni siquiera cómo me va a ir con la reina slime. Yo creo que de cierta forma... Veré la... O sea, no. De cierta manera voy a ver la forma de pasar mi cuenta al teléfono de mi hermano y jugarlo allá porque la neta me va medio mal aquí en mi celular. Mi hermano tiene un celular muy, muy chingón, la neta. Muy poderoso. Mochila de la suerte. Nice. A ver, vale. ¿Qué es esto, amigo? Ah, mira. Gracias por marcarlo. Ya casi cuando se va a desaparecer, ¿eh? No hay problema, Blosser. Ya sabes. ¿Puedo tomar poción ya? Sí. Sí, porque es que me está doliendo, ¿eh? A ver, vale. ¿Puedo marcarlo? No. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Lojo, qué complicado es marcarlos, te lo juro, ¿eh? Es muy complicado marcarlos con el maldito mando y con el lag que tenemos. El lag que me cargo es brutal, bestial y fenomenal. Vale, aquí nos alcanzó a dar neta. No me lo creo, ¿eh? Mira nada más ese lag. ¡Papá! Vale, vamos a terminar. Vamos a matar a estos slime primero, ¿va? A ver si se puede. A ver si podemos. No me puedo tomar poción todavía. Esa es una... Una jodita. Vale, lo marcamos. Perfecto. No me costó tanto como... Me costaba normalmente. No tardan en aparecer justo aquí encima de nosotros, ¿no? Vale, lo... ¡Oh, lo marcó otra vez! ¡Güey! Poción para nosotros. Perfecto. Con o sin lag te vas a morir, mi pana. La neta. No sé si me creas o no, pero te vas a morir. Hoy es tu último día. Es más, veme diciendo tus últimas palabras. ¿Ya hiciste el testamento? Pregunta seria. Vale, perfecto. Alto lag. No, 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 no. Vale, perfecto. Lo marcamos de nuevo. Se va a morir, se va a morir pronto, ¿eh? Se va a morir pronto, gente. Se muere, se muere, se muere. Ya casi. No. Y se desaparece otra vez. ¿Neta? Se me muere, se me muere, se me muere, se me muere. 20, 15. Nice. Nice, güey. No tengo espacio, ¿eh? Me recargo en la chucha. A ver, espera, 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 espera. Espera, 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 espera. No me marques a nadie, no me marques a nadie. Que no me marques a nadie, coño. ¿Sabes qué voy a hacer? Con la espada, loco. Me da igual que me hagan mucho daño. Es que me tengo el acceso a una poción en breve. Y me siguen dando un chingo de lag estos vatos. Es más, hasta tengo el dash este. No deberían de poder alcanzarme, ¿o sí? Con sus púas. Bueno, por si acaso, hay que tener mucho cuidado. Esto lo voy a meter a investigación para tener un poquito de espacio. ¿Vale? ¿Y qué más puedo meter a la investigación? A esto supuestamente... Ah, no, sí, sí lo había metido, ¿no? Nada más que no me había alcanzado. Es verdad, es verdad. No tenía baba suficiente. Pues mira, voy a tirar todo esto. La verdad... Ahora sí ya no tenemos tanto lag. No, sí, sí. Se quedó laggeadísimo esta porquería, gente. Lo lamento mucho. No sé qué voy a hacer con los jefes. Pero bueno, yo desde el inicio se los dije. Esto iba a ser un grandísimo problema. A ver, esto lo vamos a colocar por aquí. Y listo. Tenemos dos reliquias en un solo episodio, gente. Yo la verdad espero que les haya gustado bastante este episodio. Si fue así, agradecería que le dejaran un me gusta. Que lo compartieran con sus amigos en sus redes sociales. Que se suscriban si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, activen la campana de notificaciones. Y nos veríamos en un próximo episodio. Les recomiendo que vayan a la descripción. Y que me sigan en mi... Bueno, le den suscribirse al segundo canal. Al canal de animales. Que la verdad últimamente he estado otra vez activo por allá. Y pienso seguir activo por allá. Espero que les guste la idea. Ayúdenme a llegar, no sé, a los 2.000 suscriptores. Que estoy en 1.150, si no me equivoco. Y este, pues, no sé. Denle like a los videos. Compártanlos, etc, etc. En este momento estarás viendo en pantalla dos videos que te recomiendo ampliamente. Déjales un tremendo likeazo. Un comentario. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo episodio.